Y bueno, el proyecto de Zapotillo es una de las obras que más se ha venido trabajando y que bueno, es un proyecto que ya tiene bastantes años en cartera. Un compromiso que había hecho el presidente Enrique Paña Nieto de tenerlo terminado antes de concluir el sexenio, cosa que no ha pasado, no hubo un avance notable en los últimos años. Y bueno, en más de siete años que tiene el proyecto de Zapotillo, ninguna autoridad ha admitido su inviabilidad, pero tampoco aclaran si este continuará o no. Así lo señaló el dirigente del Partido Verde Ecologista en Guanajuato, Sergio Contreras Guerrero. Además de bueno, también hay otras reacciones de los ediles de la comisión o de los integrantes del Consejo Directivo de Zapal. Pues que no hay ninguna postura fija sobre esta inviabilidad que ya señalaron dos autoridades. Y para esto saludo a mi compañera Bania Jaramillo, quien está aquí en el estudio conmigo para que nos cuente sobre esta continuidad del reportaje que tú hiciste, Bania. ¿Cómo estás? Carmen, buenas tardes a todo el auditorio. Y precisamente como lo comentabas, ayer dimos a conocer estos dos documentos, al menos aquí en Guanajuato, porque ya se habían dado a conocer en Jalisco. Aquí en Guanajuato vamos a conocer estos dos documentos que Banobras y Fonadín enviaron en su momento diciendo que el proyecto del acueducto del Zapotillo no era viable. Ayer, después de sacar este reportaje, nos dimos a la tarea de acudir con algunas autoridades, en este caso con los integrantes del Consejo de la Paramunicipal Zapal, que es una paramunicipal que también está encargada del proyecto. Y una vez que hablamos con ellos, hablamos con Cristian Cruz, que es síndico del ayuntamiento. Y bueno, aunque dijo que conoce algunos detalles, no los quiso pasar, porque quiere esperar a que haya más información. Pero señaló que tendrán que ver cuál es esta inviabilidad, de alguna forma no creen totalmente algo que está en documentos oficiales. Y por otra parte, como lo mencionabas, el dirigente del Partido Verde, Sergio Contreras, señaló algo que ya se viene dando. Él fue regidor, recordemos, de la pasada administración, bueno, del pasado periodo de Héctor López Antillana en su ayuntamiento. Y él incluso convocó a la paramunicipal, entonces el director Lino Briones, a que diera una explicación acerca del nulo avance que estaba teniendo el acueducto. Y bueno, lo que en ese momento decía el director era que era un tema y era un proyecto que le correspondía a Conagua, ¿no? De alguna forma, lavarse las manos ante este proyecto. Pero abre también esta posibilidad, o más bien esta deficiencia que está teniendo el sistema de agua potable y las autoridades de León, incluyendo Guanajuato, de no tener un plan B para León. Lo único que se ha mencionado es el acueducto El Zapotillo para dotar de agua en los próximos 20 años al municipio. Y ahora, si hay o no Zapotillo, pues bueno, no sabemos qué otro proyecto pueda haber para que la ciudad no tenga un déficit de agua. Sí, yo creo que las autoridades, pues desde hace varios años, han estado estancando justamente, así como el proyecto, estancando esta solución. Pero una solución que no avanza, una solución en donde no se ve, en donde ni siquiera tienen, como tú mencionas, ni un plan B, ni un motivo para justificar el nulo avance que se ha dado. Y bueno, pues el gobernador Miguel Márquez en su momento, ex gobernador ya, pues señalaba que incluso Zapal podría hacerse responsable de este proyecto. Pero si hay autoridades tan importantes como Banobras y Funadín que ya señalan que es inviable, pues no sé, no han buscado otra solución para darle, pues, causa a este problema tan grave del agua en León. Ya fuera de entrevista, el síndico del Ayuntamiento de León decía que, pues, finalmente se trataba de otra administración federal, la que viene con Andrés Manuel López Obrador. Pero, pues bueno, Banobras y Funadín en su momento lo declararon inviable. El hecho de que cambie de administración no significa que va a haber el recurso suficiente para absorber tal magnitud de esta obra. Bueno, pues, si te parece, nos cuentas un poquito de lo que habló Sergio Contreras para poder también escucharlo. Desgraciadamente, aquí entramos en los mitos de quienes han dicho que el zapotillo de origen traía vicios financieros y que el zapotillo traía varias inviabilidades en todo su proyecto, desde lo técnico hasta lo jurídico. Creo que el que el presidente electo le apuesta al zapotillo, pues, sería el cuarto presidente que le apuesta al zapotillo, desde Fox. Y es un tema que se viene arrastrando, entonces, ya prácticamente desde hace más de 20 años. No tanto como concepto del zapotillo, sino como la necesidad de agua a esta zona del país. Nada del país. Nada del país. Entonces, definitivamente estamos, desde mi óptica, en una situación que hay información no clara, no transparente, que nadie se ha atrevido a decir si es o no viable el proyecto de zapotillo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista financiero. Lo que les decía, zapotillo, no zapotillo, ¿cuál es la otra alternativa? A mí me parece muy grave que el gobierno de León, y no nada más hablando de este, sino hablando del gobierno de León como el que ha estado en los últimos 15 años en la toma de decisiones del futuro que tiene que ver con el tema del agua, definitivamente no han puesto más alternativas. Creo que se ha hablado de muchas opciones, pero desgraciadamente que Zapal es el órgano especialista, el órgano técnico, el que tiene la autoridad en materia de agua para León, pues no ha abierto otras opciones ni planteado otros escenarios. Pues yo creo que esta es la queja, ¿no?, que ha estado también haciendo el Partido Verde desde hace un par de años, que no hay otras opciones, que no se ha revisado, incluso recuerdo que Sergio Contreras planteaba algún tipo de soluciones, también Carlos Chocot Calderón, quien en su momento fue el dirigente del Partido Verde, y bueno, estas soluciones no se han dado. Sí, no es algo de lo que ha hablado, ¿no?, Sierra de Lobos, se habla de los acuíferos, muchas opciones que han dado incluso activistas o algunas otras personas, y bien lo dice el dirigente del Partido Verde, Zapal, y las autoridades de León se han encargado únicamente de criticarlo, pero en ningún momento han asumido su responsabilidad en decir, bueno, si el zapotillo o el acueducto no está, porque, bueno, hay que decir, aunque Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, retome este proyecto, no significa que va a estar terminado en un año, ¿no? Tenemos siete años esperando que el proyecto avance y va a apenas un 9% de lo que serán estos 140 kilómetros, entonces el hecho de que lo retome no significa que el agua para León está asegurada. Y si me permites agregar, Carmen, hace unos momentos que estuvimos en entrevista con el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo, además de confirmar que en dos ocasiones el presidente electo ya le dijo que el zapotillo es un hecho, que el zapotillo va para asegurar el agua a Jalisco y a Guanajuato, en este caso a León, abre la posibilidad de que esté incluido en el presupuesto estatal. No dio detalles, no dijo cuánto, pero pues entonces tendrá que ser una cantidad millonaria importante para que de estar trabado y detenido un año el zapotillo, pues bueno, pueda rearrancar, ¿no? Pues bueno, va a ser importante ver también con estos recortes presupuestales cuánto se le da al zapotillo y si efectivamente el proyecto puede continuar con la serie de asuntos legales que también lo tienen ahí trabado, ¿no? No solamente es la disposición de las autoridades, sino también un asunto legal y de viabilidad. Que hay que esperar porque no se ha resuelto el tema de Avengoa, ¿no? Su indemnización, habrá que ver qué hacen ahora las autoridades y estaremos pendientes también. Hoy hay una reunión en Jalisco, entonces ya estaremos dando los detalles aquí en Zona Franca. Perfecto, Vaní, pues vamos a estar pendientes de ese asunto. Y bueno, hoy hubo también otra información que surgió el día, en la mañana, con una reunión en la que estuvo el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Afortunadamente ahora sí tuvo disposición de platicar, dio una nota muy buena. Y bueno, pues esperaría que nos cuentes de qué se tratan estos recortes. Sí, bueno, estuvo en el consejo del aeropuerto internacional del Bajío. Tuvieron su reunión mensual, perdón, bueno, es una reunión mensual que hacen. En esta ocasión presentaron el informe anual de lo que realizaron en el aeropuerto. Ya estuvimos en un evento hace unos meses con el todavía presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, fue como dar un resumen de lo que se hizo al aeropuerto, ¿no? Pero sorpresivamente el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo nos dio entrevista a los medios de comunicación y, bueno, habló de variedad de temas, ¿no? Uno de ellos, pues quizá no bueno para el personal de gobierno del estado, para la nómina estatal, porque él habla de más de 500 plazas que se pudieran recortar de la nómina estatal. El énfasis sería en el DIF municipal, en la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, CEDESHU, y también voltea a ver el área de comunicación social. Lo que nos explicaba él es que como va a haber recortes de programas, porque decía que las secretarías tenían simultáneamente los mismos programas, por ejemplo, DIF y CEDESHU tenían cuatro programas iguales, ¿no? Entonces, lo que se va a enfocar cada secretaría es agarrar un programa, la bandera de un programa, y evitar que los demás estén replicando. No significa esto que va a haber menos ayuda o menos programa, sino que la secretaría a la que pertenezca este programa se va a enfocar en ello. Entonces, derivado de recortar programas, pues evidentemente derivará en recorte de personal. No ando más, simplemente decía que se va a bajar el gasto corriente, el tema de nómina un 2%, y lo que va a ayudar esto es en el tema de seguridad, en salud y en educación. Tampoco se habló por lo pronto de cuánto es el recurso que se estaría ahorrando en este recorte, pero bueno, será en unos ya días que presente el presupuesto y la ley de ingresos, en donde seguramente se estará reflejando. ¿Te parece si escuchamos lo que platicó la consejera? Adelante. Vamos a bajar, y esto es importante, porque el esfuerzo que están haciendo los empresarios del autoimpuesto, precisamente, que se están anunciando, nosotros también tenemos que corresponder para completarnos el cinturón. El gran porcentaje de nuestro presupuesto se va en tres rubros, seguridad, educación y salud. En el otro rubro, que es gasto corriente, que es decir, todo el tema de nómina de gobierno, va a haber una disminución de un 2%. Esto implica cortar programas, cortar personal. En seguridad sube un 2%, en educación sube un 6% y en salud sube un 2%. ¿Qué es lo que la gente nos ha pedido? Más maestros, más doctores y más policías. ¿Y menos qué? Y menos burocracia. Baja un 2% la burocracia. Menos asistentes, menos secretarias, menos choferes. ¿Ya tiene el estudio? Ya está haciéndose el estudio. ¿De cuánto más nos estiman? ¿De cuánta gente van a reportar? Eso es lo que están ahorita ya anunciando. Mucho es en estas dependencias como en DIF, Desarrollo Social, donde hubo recortes de programas que se reorientó. Si había nueve dependencias, siete nueve que manejaban proyectos productivos, tenían un director, tenían áreas que manejaban esos proyectos. Se está recortando, se manda un monto y crece en Desarrollo Económico. Desarrollo Económico manejaba 30 millones para proyectos productivos, solo va a manejar 70. Y el otro excedente se va a aseguridad. Entonces, así fue como se está armando el presupuesto. Entonces, es importante decir que nos estamos apretando el cinturón en la burocracia. ¿Cuánto se van a ahorrar más o menos? Es un 2% menos. Te pasamos el monto ahí, ya con el 3 definitivo. Precisamente, lo que se va a presentar el domingo es lo que les va a explicar el escritor de finanzas. ¿Tienes un estimado en plazas 100, 200? Muchos más. Pues ahí está, ¿no? Como lo adelantó el gobernador, ya después en pláticas, pues bueno, ya fuera de entrevista, mencionaba que, bueno, sí van a ser estas tres principales áreas las más afectadas en cuestión a recorte, pero también voltear a ver otras, como es la Secretaría de Transparencia, ¿no? Sabemos que ahí hay muchos burócratas, digo, sin decir si trabajan o no, pero sabemos también que hace falta que haya más eficacia en esa secretaría. Y bueno, pues era parte inicial de estos recortes que comenzarán, pues ya, ¿no? Él menciona que ya a partir de ya están haciendo este análisis para comenzar a recortar estas plazas. Pues bueno, va a tener que darse un reajuste, yo creo que presupuestal también por estos, los fondos que se van a reducir desde el gobierno federal y que van a obligar a los estados a apretarse el cinturón y al compromiso que también ya hizo Diego, por ejemplo, ayer de 600 millones de pesos en materia de seguridad, pues va a tener que darse una reorganización del gasto. Siempre es lamentable que haya personas que tengan que perder su empleo, ¿no? Pero bueno, si se puede adelgazar la burocracia, si se puede hacer un gasto más eficiente, pues que bueno, está. Y que lo veamos impactado realmente en seguridad, ¿no? Habrá que también estaremos pendientes de cómo es que este recurso se reorienta y de qué manera se está gastando y si los resultados en seguridad son realmente los que está esperando, obviamente la ciudadanía, pero también desde el gobierno. Pues son muchas plazas, Bania, 500 plazas. Pues dijo que más, así que vamos a ver. Pues se me va a hacer un buen recorte, pero ojalá que este recurso sea verdaderamente orientado a áreas que valen la pena, a áreas que se necesitan y que como ya también lo mencionó, no existan recortes en áreas principales de atención a la ciudadanía, como son salud, educación y seguridad. Exactamente. Pues bueno, Bania, vamos a estar al pendiente de la información de lo que surja con estos temas y bueno, pues ya también para que la gente pueda leer las notas en zona franca. Claro que sí, ahí les pasamos la información completa de estas notas y de esta entrevista que dio el gobernador, digo sí. Pues bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen la información, pueden leerla o consultarlo en la página y bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos.